buenas chicos aquí voy a llevar un este videito para explicar brevemente la configuración de bilan y cómo añadirle puertos lo primero es que vamos al switch vemos que el switch todos los puertos pertenecen a la bilan 1 que viene por defecto los 24 puertos más los 2 giga entonces vamos a cambiar eso vamos a hacer dos bilan vamos a hacer una bilan que tenga los puertos del 1 al 12 y otra que tenga los puertos del 1 al 24 para ello vamos a entrar al modo de configuración como ustedes saben y simple decimos bilan por ejemplo 10 ahí a esa bilan ya está creada ahora le ponemos un nombre vamos a ponerle por ejemplo informática name y le damos enter y esa bilan está creada entonces hacemos exit y creamos la otra bilan bilan 20 name vamos a poner a esa contabilidad exit bien ya tenemos la 2 bilan cada como comprobamos eso bueno vamos a show show bilan entonces vemos la bilan 10 y vemos la bilan 20 vemos la 1 la 10 y la 20 aún no tiene no tienen puertos activos porque todos pertenecen a la bilan 1 por ejemplo aquí tenemos la bilan 10 con su nombre y está activa no tiene puertos la bilan 20 con su nombre está activa pero no tiene puertos ahora para configurar eso tenemos que ir a los cuartos dijimos que del 1 al 12 son de la bilan 10 bien entonces para ello vamos a la interfaz interfaz 0 0 1 y decimos switch por modo de access y luego le decimos switch por switch por access bilan 10 10 ya con eso tenemos que la faz 0 1 va a pertenecer a la bilan 10 para ello vamos y y revisamos y revisamos que la interfaz faz 0 1 pertenece a la bilan 10 entonces eso es eso sirve para unirlo para ir colocando todos los puertos entonces vamos a agregar a la bilan 20 a la bilan 20 otra interfaz entonces le decimos interfaz faz 0 13 que es donde empieza la 20 le decimos switch por mod access y luego se le asignamos a la bilan switch por access bilan bilan 20 y ya el puerto 3 está ee forma parte de la bilan 3 entonces show bilan y como vemos ya están aquí nuestros puertos bilan 10 y bilan 20 con su puerto faz 1 y faz 13 a medida que vayamos agregando los puertos vamos viendo que van apareciendo ahí en esa parte entonces ya se ve que eso es para asignar la los puertos a una bilan para aclarar esa altura bien entonces se conecta puerto 1 aquí puerto 13 aquí y están ahí en bilan diferente entonces cada uno de esa bilan se le asigna una dirección IP diferente bien entonces entonces vamos a ver otra forma de como asignarle puertos a a un switch bien vamos aquí al switch enable config termina entonces decimos bilan 20 para crear la bilan y le ponemos nombre 9 con ya ex bien entonces vamos a asignarle los puertos ahora vamos a asignar un rango de puertos entonces vamos a hacer desde el 1 hasta el 12 van a pertenecer entonces a la bilan 10 hacemos lo siguiente interfaz range faz 0 1 guioncito hasta 12 ahí nos dice que vamos a tener un rango de interfaz desde la 1 hasta la 12 entonces decimos switch por switch por modo de acceso para configurar todo eso por el tomo de acceso y luego decimos switch switch por access bilan 10 y ya con esto todos los puertos desde el 1 hasta el 12 pertenecerán a la bilan 10 vamos a verlo entonces decimos do show bilan entonces vemos lo siguiente la bilan 10 tiene como se fijan esos puertos asignados el 1 el 2 el 3 el 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 pertenecen a la bilan 10 entonces vamos a hacer del 12 del 13 al 24 para que pertenezca a la bilan 20 y la 1 se va a quedar sin puerto vamos a ver entonces decimos ESI y volvemos interfaz RAM FAS 0 13 hasta la 24 entonces es SWITCH por mod access y luego SWITCH por access bilan 20 con esto ya tenemos nuestros puertos para ver el puerto para ver la configuración de la bilan hacemos do o sea hacer porque este es un comando que se puede aplicar aquí tenemos que poner la opción do show bilan ese show bilan se aplica en el modo privilegiado pero para no verlo en cualquier modo tiene que hacerlo con el do entonces vemos aquí la bilan 10 tiene los puertos hasta el 12 y la 20 que es tiene los puertos hasta el 24 hasta ahora la bilan 1 solamente tiene dos puertos giga y del que no lo hemos tocado por ahora no nos interesa esa es la forma de usted configurar una una bilan espero que le haya servido de ayuda cualquier cosa estamos aquí chau chau